¡Hola! Mi nombre es Rosalina, soy maquillista y voy a compartirte a ti todo lo que sé. ¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bien, ¿cómo pueden darse cuenta? Este es el último video del año. La verdad, cerrar este 2021 me tiene bastante intrigada. Siento que la verdad no me la creo. Este 2021 se fue rapidísimo, se me fue de las manos. Lo sentí más rápido que otros años. Sé perfectamente que es algo muy común que escuchamos. De que este año se nos fue muy rápido, bla, bla, bla. Pero la verdad es que sí. Sí, este año yo siento que se me fue más rápido de lo normal. Más rápido que en otros años. Y la verdad estoy muy contenta, estoy muy contenta de cerrar otro año con ustedes. Estoy contenta de que estén ustedes en mi vida y yo estar en su vida. La verdad estoy muy feliz y muy emocionada de culminar este año. Fue un año que me enseñó demasiado. Tuvo tanto cosas buenas como cosas malas, obviamente, altos y bajos. Pero la verdad puedo decirles que me llevo muchas enseñanzas de este año definitivamente como creo que fue en el video pasado. Yo no me siento la misma, no soy la misma. Siento que cada día soy una mejor versión de mí misma y espero, de verdad, espero que cada día sea muchísimo mejor. Espero cada día ser una mejor versión. Espero cada día superarme más y ser alguien mucho mejor. Pero bueno, antes de ponernos sentimentalonas para culminar este video de este año. Saben perfectamente que yo siempre me pongo sentimental y estos videos son de mucho, mucho hablar. Pero antes de todo eso, vamos a hacer el look con el que vamos a recibir este 2022. Con el que vamos a despedir este año y vamos a recibir este año. Así es que acompáñenme. Lo primero que vamos a estar haciendo es peinar y maquillar nuestras cejas. Lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, nada del otro mundo, nada nuevo. Chicas, ya están mis cejas realizadas, mis párpados listos para comenzar a aplicar las sombras. Y vamos a usar de nueva cuenta esta paletita de aquí. Vamos a usarla de nuevo porque la verdad, honestamente, me gusta bastante este colorcito de transición que lleva por nombre Oaxaca. Siento que es un excelente color de transición, así es que vamos a estar utilizando ese color. Lo que vamos a estar haciendo de look en esta ocasión es un smokey eyes, pero en color café y muy, muy pequeñito. No lo quiero como que tan grande e intenso. Quiero algo sutil, inclusive con brillo, pero sí con detalles, pues algo marcados. Ahorita van a ir viendo cómo va quedando este look. Ya cambié de opinión y creo que va a ser un smokey eyes, pero invertido. Nos vamos a centrar mucho en intensificar la parte de abajo y la parte de arriba le vamos a poner bastante brillo. Voy a estar utilizando estos pigmentos de aquí que son de la marca Line 2U o 2U. No sé cómo se diga esta marca. Vamos a estar utilizando estos pigmentos. Este de aquí es un pigmento dorado. La verdad, hay que trabajar con mucho cuidado con estos pigmentos porque sí son demasiado volátiles. Lo voy a estar aplicando sobre todo mi párpado móvil. Ya tomé aquí el pigmento y vean nada más qué preciosura es esto. Estos pigmentos son súper, súper bonitos. Estos en particular no hay necesidad de colocar una prebase o algún pegamento, pero si quieres que te dure un poquito más, porque a veces sí como que se empiezan a mover de lugar, puedes agregar un poquitito de corrector, hacer un corte de cuenca. Y con el mismo corrector estos pigmentos se van a adherir. Ahora vamos a estar haciendo un delineado en la parte superior y va a ser un delineado no tan grueso, simplemente para enmarcar un poquito más mis pestañas. Ahora voy a estar utilizando estas pestañitas postices de aquí. Son unas pestañas algo densas, pero cortitas. Las pestañas no son tan largas, simplemente quiero que me den densidad en mis pestañas, no tanto el largo. Muy bien, chicas, ya apliqué la pestaña postices. Si se dan cuenta, no se ve así súper largo, exagerado, pero sí logramos enmarcar muchísimo la mirada. Ese era el objetivo que quería lograr, es por eso que elegí ese modelo. Ahora me voy a ir a mi piel, voy a hacer lo que normalmente hago siempre, aplicar primer, base, polvos, contornos, rubores e iluminadores. Y ahorita regreso para terminar el look, porque esta parte de abajo es donde sí nos vamos a centrar un poquito más. Ahorita estaba recordando que hay algo que les quiero aclarar desde hace unos videos atrás. Es que desde que me hice este cambio de look en el cabello, porque si no lo han notado, pues estamos estrenando cabellito nuevo. En cambio de look he tenido bastantes, bastantes conflictos con mi base, porque siento que esta base me da un subtono bastante amarillo. Cuando tenía el otro cabello, pues más oscuro, sí se me veía bien. Pero ya ahorita siento como que sí logra brincar un poquito esta base, así es que ya lo he notado, chicas. Pero lo que pasa es que no he tenido oportunidad de ir a adquirir otra base de maquillaje, porque pues no, no he tenido tiempo. Pero lo voy a hacer pronto, así es que por lo pronto vamos a estar utilizando esta base. Esta base sí se me ve bien, pero sí noto así como que ligeramente un subtono amarillento, no sé. No me termina de agradar, la verdad, no me siento cómoda. Es por eso que sí quiero cambiar este tono de base, así es que ténganme paciencia. Por lo pronto me van a estar viendo un poquito amarilla. Muy bien, chicas, ya está mi rostro, base, contornos, rubores e iluminadores. Ahora sí nos vamos a centrar en la parte inferior de nuestros ojos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro delineador favorito de lápiz. Este es el de Bisú y voy a estar delineando la parte inferior de mis ojos completa. Esta va a ser la primera vez que delineamos todo el ojito de la parte inferior. Todo, todo, hasta el lagrimal. Ahora vamos a estar tomando una sombra negra. En esta ocasión voy a estar utilizando esta que lleva por nombre Bávado. Esta sombra negra tiene unos cuantos destellos. Si tú quieres que sea completamente negra también se puede. Y lo vamos a estar colocando sobre todo esto que aplicamos, donde aplicamos nuestro delineador. Con mucho cuidado porque tampoco quiero extenderme demasiado. Muy bien, ahora voy a estar tomando la sombra que lleva por nombre Oaxaca. Ese colorcito que utilizamos como color de transición. Y lo voy a estar depositando justo aquí abajito. Simplemente para esfumar esto un poquito y que no se vean líneas demasiado tajantes. Vean chicas, este look cambia completamente con simplemente intensificar un poquito la parte de abajo. Si no te gusta tan intenso lo puedes dejar así. Simplemente colocar un poquito de la sombra de transición para darle un poquito de color a esa zona. Y para este look en los labios puedes utilizar desde algo nude. Si quieres que esto se vea un poquito más sobrio, más relajadito. Puedes utilizar un labial café, también se va a ver increíble. Pero yo en esta ocasión quiero utilizar este labial de aquí. Un labial vino, un labial tinto. Este es de la marca Sephora y es el número 42. Y va a ser el labial que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Y bueno chicas, este es el resultado final. La verdad honestamente es un look muy sencillo, muy fácil de realizar. En esta ocasión quería recibir el año con algo más sencillito. El año pasado sí fue algo súper glam, lleno de brillo. Les voy a dejar ese video en una de estas esquinitas si lo quieren recrear. Si quieren algo un poquito más intenso. Pero yo en esta ocasión quería algo pues más sencillito. Pero a la vez que sí se viera procesadito. Así es que esto abajo, esto súper intenso en la parte inferior. Sí le da como que el toque. Y los labios color vino definitivamente es como que la cerecita en el pastel. Pero como siempre les he dicho, ustedes tienen la última palabra. Así es que déjenme aquí abajito en los comentarios si les gustó este look o no les gustó. Y bueno chicas, ahora sí se va a poner la rosy súper intensa a hablar y hablar y hablar. Primero que nada les quiero agradecer. Les quiero agradecer por estar aquí cerrando este año nuevamente conmigo. Si es la primera vez que cierras un año conmigo, pues bienvenida sea a esta aventura. Si ya has estado conmigo desde el año pasado, quiero darte las gracias por aún seguir aquí aguantándome miércoles tras miércoles. De verdad no saben lo feliz que me hacen que estén aquí. Lo feliz que me hacen que me acompañen. De verdad cerrar este 2021 aún en este sueño es muy bonito. Es una dicha muy grande y de verdad no tienen una idea todos los proyectos, todos los planes, todos los sueños que tengo para este 2022. Vamos a comenzar el año trabajando bien, bien duro para alcanzarlos. Vamos a comenzar este 2022 enfocadas y claro vamos a comenzar este 2022 tratando de ser mejores personas. Las quiero muchísimo y obviamente este no va a ser la última vez que nos veamos. Nos vamos a ver el siguiente miércoles y vamos a iniciar con todo este 2022. Las quiero muchísimo chicas. Quiero que esta festividad de este año nuevo lo reciban en compañía de sus seres queridos, de esas personas que más aman y que más quieren. De nueva cuenta les agradezco por estar aquí. De verdad las quiero muchísimo y cada persona que está aquí, cada like, cada comentario, cada reproducción, de verdad no saben lo feliz que me hacen. Así es que muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí. Las espero el siguiente miércoles para iniciar este 2022 con todo. Vamos a alcanzar todas nuestras metas, todos nuestros objetivos este próximo año. Realmente chicas vamos con todo, vamos a ser muy felices, es lo principal. Vamos a buscar nuestra felicidad y nuestra paz mental este 2022. Y de verdad espero que este año que viene me sigas acompañando aquí miércoles tras miércoles. Y bueno, ahora sí ha sido todo, todito, todo por este video. Como ya es de costumbre, si te gustó no olvides darme like. Si eres nueva no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.